Categoría de excelencia, lección 1, Pink Go. Pink Go es una empresa que produce alimento congelado y listo para comer. Si bien nuestra empresa se dedica a un nicho de mercado, o sea, producimos alimentos veganos y sin gluten, creemos firmemente que no solamente tendría que ser enfocado a ese tipo de mercado, por así decirlo, sino que podría ser ampliado mucho más dando a conocer y yo creo que este programa nos va a ayudar a muchísima de nosotros a crecer comercialmente. La empresa ganadora nacional de la categoría excelencia es Pink Go. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!